La Alameda Bernardo Ginis de Talca es una de las más grandes avenidas de Chile que reciben este nombre. Tiene 18 cuadras de extensión, es decir cerca de 3 kilómetros. En toda su extensión se pueden ver una gran variedad y cantidad de árboles, como también juegos para los niños. Es un gigantesco pulmón verde que además de embellecer la capital regional, se convierte en un punto de encuentro familiar. Una gran historia encierra el monumento a la victoria. Casi al terminar la Guerra del Pacífico, un coronel de origen talquino la trae a la ciudad para homenajear el batallón del regimiento de Talca que peleó en varias batallas de esa contienda. Otro homenaje emblemático en nuestra ciudad es el monumento cueste del libertador y padre de la patria, Bernardo Ginis.